5 juegos tan difíciles que no te dejarán dormir Sean bienvenidos a nuestro canal Jarawa Gecko, somos gamers que hacemos contenido para gamers. Hoy hablaremos de esos juegos que no nos dejan dormir en la noche. Para aquellos amantes a las estrategias con una gran habilidad mental, siempre les será atractivo jugar algo tan difícil que parezca imposible. Si tú eres uno de esos, aquí te traemos 5 juegos tan difíciles que no te dejarán dormir. Getting Over It Getting Over It es un juego de escalada. Mueves el martillo con el ratón y eso es todo. Con la práctica podrás saltar, columpiarte, escalar e incluso volar. Podrás citar al mismo Yasuo, el creador del juego Sexy Hitting. La acción de caminar es muy similar a la forma en la que lo harías en la vida real. Recuérdalo y lo harás bien. Escala una enorme montaña sin nada más que un martillo y una olla. Para pasar este juego puede costarte entre 2 horas a nunca. Espera, espera, espera. Un martillo y una olla, no entiendo muy bien la lógica de este juego. Pero así es y así nos gusta. Resulta bastante estresante el perder constantemente el progreso. Descubrirás 7 nuevos tipos de frustración de los que no sabías que eras capaz. Pero si lo logras, hay una recompensa mágica que espera a los excursionistas que llegan a la cima. Getting Over It no es un juego para todo el mundo. Y si tú aprecias una experiencia en función a la sensación de logro o progreso que te produce como suele ocurrir con los juegos free to play, si tú aprecias esto, deberías evitarlo. Deberías evitarlo. De hecho, el planteamiento es surrealista. Nuestro protagonista deberá escalar todo tipo de terreno balanceándose a martillazos con medio cuerpo en una olla. Decir que el sistema de control es exigente es quedarse muy, muy cortos. A lo que hay que sumar que un movimiento mal ejecutado podrá dejarnos en caída libre mientras vemos cómo se esfuman todos los progresos que llevamos. Getting Over It no es un juego diseñado para medir la habilidad del jugador, sino para que éste encuentre el límite de su paciencia. Trap Adventure 2 En su sinopsis podemos encontrar que es un juego de habilidad muy divertido. Usa tu paciencia para completar todos los niveles de acción y aventura en una versión retro. Con tus reflejos súper rápidos, sé un gran aventurero para esquivar todos los obstáculos peligrosos en una cueva oscura. Hay varias trampas esparcidas en el camino para atraparte por sorpresa. Así que mantente atento y ahorra todo lo que puedas de tu vida. Hay tres niveles de dificultad, desde principiante hasta experto. Evita todas las espinas con habilidad o tu cabeza podría explotar. Entraba Adventure 2. Solo tienes 10 vías para completar el juego, así que úsala sabiamente. Puede parecer un juego de plataformas como cualquier otro. Considerarlo así es un gravísimo error. Encontramos trampas en todas partes. Cada uno de los tramos tiene una por ser descubierta. Y sacarte miles de canas porque aquí no se premia lo aprendido, como en otros juegos plataformas. Sino que estos conocimientos interiorizados se nos vuelven en contra, dándole un giro extra a los procesos de acierto y error. En escenas donde no hay apenas margen de maniobra o tiempo para reflexionar nuestro próximo movimiento. Hasta el punto de considerarlo el juego más difícil de todos los tiempos. ¿Tú crees? Siguiendo con este estilo de plataforma les traemos otro juego muy, muy similar. Pero con un toque muy cultural. I Wanna Be The Guy. Cualquier cosa en I Wanna Be The Guy puede destruirnos. No esperen ser sorprendidos por unas gráficas espectaculares. Todo lo contrario. El énfasis del juego parece ser el llevar al protagonista directamente a una fría y cruda muerte. El plataformas bidimensional sobrado de homenajes a la industria de los videojuegos y referencias culturales es todo lo que puede esperarse de un juego desafiante. A pesar de lo que sus controles son de desplazamiento simple, salto y disparo, pese a eso, su aspecto pixelado ofrece mucho más de lo que aparenta. Precisamente la clave no está en los peligros que se aprecian a simple vista, en forma de enemigos, pinchos y obstáculos, sino en aquellos que no aparecen a simple vista. Aquí el acierto y error a la hora de adaptarse a cada nivel es una de las claves y el jugador no sabe exactamente qué se encontrará. Detrás de cada avance ofrece cuatro niveles de dificultad y con decirte que el segundo más sencillo es el difícil. Aunque la diferencia está en su número de puntos de control y en un imposible entre comillas, no encontraremos ninguno. ¿Qué imposible? No puede ser. Seguro esa palabra te da deseos de descargarlo y puedes hacerlo en su página oficial, pero te advierto que en serio, en serio es realmente difícil. No puede pasar ni siquiera el primer título. Es un reto que seguro, si eres un amante de los retos que pintan ser imposibles, te encantará probarlo. Coméntanos qué tan lejos logras llegar. Doom Eternal para PlayStation 4, Xbox One. Doom Eternal es una carnicería colosal, un juego tan salvaje como explícito. Una de esas pocas experiencias en las que el superar cada fase necesitará un ligero descanso, reponerte y quizás ponerte de pie para asimilar lo que acabas de ver en pantalla antes de continuar con la purga demoníaca. Un festival de la destrucción en la que la carne y la sangre sirven como fuegos artificiales. Ahora bien, como en la anterior entrega, Doom Eternal sigue siendo una carta de amor para los apasionados por los shooters, en primera persona, al estilo de la vieja escuela. Esos en los que no encontrabas el número de balas, disparos o el número de enemigos. Porque Doom Eternal es sinónimo de destrucción y el sadismo no es opcional. Tal y como se espera de la saga, su dificultad es infernal, de modo que superar cada tramo de nivel acaba siendo un carrusel de emociones, incluso en los tramos en los que no hay que apretar el gatillo. Sin embargo, una experiencia que te cautiva de manera instantánea y te atrapa cada vez más, en parte debido a la escala de los acontecimientos. Todavía más si no nos atrevemos a ir más allá de la dificultad fijada por defecto, si bien el diseño de sus niveles es endiabladamente retorcido, las nuevas batallas en las que las explosiones y los demonios colapsan la pantalla desafían nuestra capacidad de supervivencia, sin salirse de la fórmula de dispara primero y apunta cuando sea posible. Y finalmente tenemos a el juego que aparentemente es el más difícil de todo, pero debido a que, ya lo verás, Super Mario Maker. Nintendo abrió la caja de Pandora el 11 de septiembre de 2015 al ofrecer a los millones de fans del personaje de videojuegos más querido y reconocible del mundo un editor completo y tremendamente adictivo. Super Mario Maker parte de una premisa sencilla, pero de incalculables, incalculables posibilidades. Crea tus propios niveles de Super Mario con la estética que más te guste y hazlo tan divertido o difícil como sea capaz de imaginar. Las reglas son sencillas. Si consigues superar tú mismo tu propia creación, compártela con el resto del mundo. Desde entonces se han sucedido toda clase de escenarios a cual más extremo y en lo que se pone al límite nuestra habilidad como jugadores y nuestra habilidad para dominar las fórmulas de plataformas clásicas. Desde entonces hemos sido testigos de desafíos que casi son imposibles. Niveles que han desatado la creatividad de las mentes más retorcidas y que durante su primer año ya contaba con más de 7 millones de niveles. Alguno de ellos capaz de provocar lágrimas cuando son superados. Pero aquí no acabó la cosa. Al tiempo llegó la versión de 3DS. Compatible con la mayoría de niveles existentes y en 2018 ya en Nintendo Switch. La secuela, la secuela Super Mario Maker 2 no solo es una renovación de la idea original sino que ha partido con la ventaja inicial de que los creadores y jugadores entienden que resolver niveles imposibles es parte de la misma experiencia y Nintendo no solo es consciente de ello. Ha colmado la secuela de nuevas herramientas y nuevos y más retorcidos enemigos y elementos con los que elevar todavía más su propio listón. A fin de cuentas Super Mario Maker 2 es tan difícil como la imaginación combinada de sus más de 5 millones de jugadores. Y pese a todo, también es ese juego en el que puedes fallar mil veces y acabas echando una partida más. Y otra, porque sí, alguien lo ha logrado. No será tan imposible. Eso es todo por hoy. Comenta cuál te parece el más difícil de todos y si crees que eres capaz de superar alguno de estos juegos en sus niveles más exigentes. Queremos saber qué piensas y qué te gustaría ver en nuestro canal. Déjanoslo saber en los comentarios. Recuerda también suscribirte y piquearle a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo. Nos vemos pronto. Con mucho cariño, aquí su comunidad Arawa Geico.